La urbanización San Bernardino se constituye como uno de los primeros sectores adyacentes al centro de la ciudad, con la incorporación de ejes arbolados, abundante vegetación, alamedas y calzadas amplias para la circulación del automóvil. Destaca la avenida Volmer, desarrollada en sentido norte-sur, reconociendo importantes visuales hacia la montaña y el Parque Nacional El Ávila, y otros espacios públicos como la Plaza La Estrella. Algunos edificios singulares se ubicaron en este importante sector de la ciudad, el cual permitía el albergar las nuevas estructuras modernas destinadas a oficinas, hoteles y servicios como la primera sede de la Electricidad de Caracas, la sede de la Corporación Petrolera Shell, el Centro Médico de Caracas y el Hotel AVI.